A grabar el pasillo lágrimas del colombiano Carlos Julio Ramírez. Lágrimas de amargura pierden mis ojos, lágrimas tan amargas como el ayer, al verme en mi existencia solo de poco. Que dan de nuestro inicio del ayer, que dan de nuestro inicio del ayer. Dime si eres dichosa como yo ansío, si a otros labios te quedan con perecí. Si en la objeción enferma de nuestra vida, ya ni siquiera sueñas piensas en mí. Ya ni siquiera sueñas piensas en mí. Lágrimas de tristeza de tu olvido, sombras que hacen más negra mi soledad. Fuiste compañera que dejé el nido, para cruzar del cielo la inmensidad. Para cruzar del cielo la inmensidad. Dime si en los dos años de tu jornada, vuelos acaso en busca de algún querer. O sea, ahora va a calentar y abandonar. Con la calabentina quiere volver, con la calabentina quiere volver.